Bueno, es un tema que ha sido muy recurrente en los últimos días, si bien lo venimos trabajando hace bastante tiempo y generando toda la presión que corresponde a partir de ser una obra sumamente demandante para la provincia y particularmente para este barrio de San Pedro Pescador. Se ha tomado la definición de la provincia también de manera conjunta con el Gobierno Nacional de rescindirle el contrato a la empresa que había sido adjudicada anteriormente e iniciar un rápido proceso en la posibilidad de una contratación directa para que en breve, esperemos, se pueda en el marco de lo que es la emergencia poder dar arranque real a esta obra. Pero la definición concreta de la provincia y en acuerdo con Nación ha sido la de rescindir a la empresa contratista que había sido adjudicada. Venimos trabajando de manera informal con la empresa en el sentido de que ha sido la segunda oferente. También viene realizando muy buenos trabajos en los planes de obra que corresponde en el caso de esta obra del puerto de Las Palmas. Por lo tanto, reúne las condiciones técnicas como corresponde para que pueda hacerse cargo de esta obra. En ese sentido, ya tiene esta segunda empresa también de manera informar todos los estudios previos que también lo había presentado en su momento cuando presentó sus ofertas. Así que está planteada esa posibilidad que en los próximos días se va a poder determinar, pero de manera conjunta con el equipo de recursos hídricos de Nación.